Estimados rectores y coordinadores de nuestro país, reciban un cordial y caluroso saludo de la Secretaría de Educación de Boyacá, quien en este momento quiere reconocer y resaltar la labor que ustedes realizan al interior de sus establecimientos educativos en favor de las comunidades educativas a las cuales ustedes acompañan. Queremos agradecerles por todo el trabajo que realizan para favorecer a nuestros niños, niñas y jóvenes del país y sobre todo para ayudar a los maestros también a seguir en este camino y en este gran reto que tenemos en la educación de Colombia. Que Dios los bendiga, los acompañe, los proteja, pero también que los ilumine para que tomen las decisiones más adecuadas y acertadas en beneficio de las comunidades educativas y especialmente en la construcción de un país, un país lleno de paz, de armonía y de amor.